Música Les ponía a entrar en aquel lugar Movencito de lo que iba a ser Sin ninguna duda y orgulloso No podía imaginar cómo acabaría Me acerqué al mostrador Y en la señora gorda me miró Al mismo tiempo preguntaba ¿Qué desea usted, señor? De repente me puse a temblar No sabía cómo actuar Los medios se adueñaron de mí Necesito salir de aquí Pero al fin me decidí Y sin más meándulos Le dije amenazante Cuarenta kilos de Vicente Tenías que haber visto A caras que ponía Por un momento pensé Si debía correr Pero cuando vio El dinero que llevaba Su sonrisa se alargó Sin motivo me besó Tenías que haber visto La cara que ponía Por un momento Por un momento pensé Me decidí entrar En aquel lugar Comenzito de lo que iba a ser Sin ninguna duda y orgulloso No podía imaginar cómo acabaría El dinero que hubiera